Maxi Velázquez Dale, abrazo para todos Abrazo, hasta luego Bueno, la palabra de Jorge Moreira Y ahora la palabra de Jorge Moreira Pero hablando justamente con la flamante incorporación de Aldo Civi y Maximiliano Velázquez Lo escuchamos La verdad que este El grupo más recibido de la mejor manera Se les nota ya un grupo muy sano El técnico también Con Gustavo ya veníamos hablando hace unos días Y hoy me dio la bienvenida Adelante de todos Y estuvimos hablando en la pérdida del entrenamiento un poco de fútbol Así que bien, bien La verdad que muy contento ¿Cómo es esto de jugar la final de la Copa Libertadores hace dos meses Y ahora estar en Aldo Civi? Y esto es el fútbol Es así Hoy estoy acá Estoy muy contento de estar en Aldo Civi Es un club al cual yo elegí venir Más que nada por el proyecto deportivo que hay El objetivo que hay a corto plazo Así que eso fue lo que me motivó a estar acá Yo no continué en la NU Pero tuve tres cosas de primera división Pero lo que más me llamó la atención Fue el objetivo que tenía Aldo Civi A corto plazo te voy a repetir Y el proyecto del club que hay a largo plazo ¿Pediste referencias a Leandro, a Somoza, al Pepe? ¿Hablaste con el Pepe? Sí, hablé con Pepe ayer Él resurgió acá, ¿eh? Sí, 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 hablé Él siempre me ha hablado bien del club Hablé con Leandro también en una semana Hablé con gente que conocía al técnico también Por ahí son aspectos que uno trata de ver Pero nada, contento Todos me han dado buena referencia del club Tanto del club como del técnico Así que también todo eso inclinó la balanza para que venga Hablaste con Gustavo y te dijo Te quiero como marcador central Sí, 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 una de las cosas que hemos charlado Así que en un principio sería como marcador central Así que pelearé un puesto ahí ¿Y físicamente cómo estás? No, bien, bien, bien Hay que ver después la parte de los compañeros Cómo estaré Estuve entrenando Estuve entrenando duro Pero no es lo mismo, obviamente Entrenar con un grupo Así que hay dos semanas para el primer partido Así que no creo que tenga problema De recondicionarme bien para ese partido Bueno, el equipo está a dos puntos del líder Supongo que ilusionado en el ascenso, ¿no? Sí, sí, obviamente Obviamente Más allá de que hay muchos equipos en el medio Ese va a ser el objetivo Me parece que hay un buen plantel Hay un gran cuerpo técnico Así que siempre hay que pensar y soñar en lo más alto Mar del Plata, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció el predio? No, Mar del Plata, sí, es hermoso Y jugás en ferro Y venías para acá Sí, y conozco He venido a veranear La verdad que es una ciudad hermosa También, digamos Todas las cosas eran buenas para venir Así que por eso Uno se inclinó para este lado Pero nada, el predio también me sorprendió Las canchas están en muy buen estado Así que Todo positivo Bueno, ahora tercerasado Cumpleaños de Leandro Sí, cumpleaños de Leandro Que también me reencontré con él Así que nada A disfrutar un poco Bueno, bien, Maxi Gracias por todo No, no hay problema Bienvenido Hasta luego No, no hay problema No, no hay problema No, no hay problema